Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted, como siempre, por la plataforma Colectivoz, este día martes 23 de agosto estamos proponiéndole este encuentro desde la ciudad de Guayaquil. Estamos en agosto, Guayaquil tiene un clima casi perfecto en agosto, una brisita muy, muy rica circula por Guayaquil, así que estamos constatando que sigue siendo agosto un mes maravilloso en Guayaquil en cuanto al clima se refiere. Sí, ahí está también esta matriz que compartimos con la ciudad de Guayaquil, exteriores, a pesar de que hay un solcito, nos protege la sombra de un árbol en la ciudad de Guayaquil. Y hemos venido a Guayaquil porque primero también quisiera, no primero, ya no fue lo primero, quisiera también saludar a una serie de compañeros, compañeras de distintas plataformas, plataformas digitales que nos hemos puesto la tarea de intentar levantar, construir otro relato. Un relato distinto a este relato dominante, muy perverso, de los medios tradicionales. Así que saludo también al montón de compañeros y compañeras que hacemos este esfuerzo de levantar este otro relato. Ahí está, por decir algo, Nelson Salazar, compañero, colega. Está Jaime de la Cruz, también otro compañero, otro colega, que además vienen de la academia con formación intelectual. Está, no me acuerdo mucho de su apellido, pero sí, lo anoté y lo voy a intentar decir bien. Dante Logacho, compañero que también, él es de una plataforma que se llama Chroma Click. Y bueno, se van juntando, nos vamos juntando, ¿no? Para tener más tiempo abiertas, abierta la señal con este otro discurso, que no decimos que será el único discurso y que es el dueño de la verdad. No. Hacemos otros relatos. Dicho esto, presentar inmediatamente al personaje de esta entrega. Usted la conoce, Marcela Aguiñaga. Marcela Aguiñaga ya tiene algunos años. Sí, en la política tiene formación, también usted lo sabe, jurídica de la Universidad Católica de Guayaquil. Y hoy, Marcela es la presidenta de RC5. Y como tal, Marcela ha tenido una serie de encuentros, tratando de organizar al movimiento, el movimiento presenta, no sé, ya le vamos a consultar, 11.000 candidaturas, pueden ser, a lo largo del territorio nacional, porque vamos a hacer renovaciones de gobiernos seccionales, los GAD, en fin, ¿no? Tarea muy ardua. Y la propia Marcela es candidata a prefecta por la provincia de El Guayas, y estará en este proceso electoral, estos complejos procesos electorales. Y de eso y otras cosas, hemos venido a conversar con Marcela. Marcela, gracias por recibirnos, hay que decir en este caso, ¿no? Que tú nos recibes. Gracias, Javier. Gracias por la entrevista. Bueno, bienvenido a Guayaquil, como siempre, tú eres de acá, pero siempre es hermoso vivir esta época del Guayaquil, ¿no? Desde Guayaquil caliente de día y fresquito en la tarde. Sí, contenta, ya agotada con las agendas preelectorales, y lo mencionas bien, luego de haberse nos arrebatado la organización política, haber tratado de proscribirnos, de borrarnos del mapa, de eliminarnos, como quiera que lo digamos, RC tiene movimiento propio, nos llamamos Revolución Ciudadana, somos listas 5, y bueno, estamos justamente listos para participar en las próximas seccionales con más de 11.000 candidatos en todo el territorio ecuatoriano. El desafío ha sido gigantesco, difícil, complejo, elegir cuotas de mujeres encabezando listas en un 30%, elegir cuotas de jóvenes menores de 29 años, en un momento de un Ecuador en sufrimiento, ¿no? En un momento de mucha desesperanza, de abandono, inclusive de jóvenes que no creen en la política. No ha sido fácil, pero bueno, ya estamos listos, estamos a pocos días también de inscribir candidaturas y participar en las próximas seccionales. Me decía un experto en temas de estadísticas, leyes, no sé si lo conozcas, Rommel Jurado. Sí, claro. Rommel, en una conversación con él, decía, el problema es que 20% de la población ecuatoriana dice interesarle la política, estar atrás de la política. De ese 20% que dice estar atrás de la política, lo terrible es que el 70% sigue sintonizando para informarse a ese conglomerado mediático, donde sabemos que se están narrando cosas que se basan en mentiras, que no hay contexto, que no hay investigación, que no es que... No hay contraste tampoco. No, dicen, Marcela, Guiñaga, tal cosa, dan el dato, pero no han ido a donde ti. Oiga, acá están diciendo tal cosa, ¿usted qué dice? No hacen ese trabajo, porque hay una perversidad, quieren posicionar lo primero que se dijo, y eso primero que se dijo luego lo convierten en repite, repite, repite que algo quedará. Entonces, esto es preocupante, ¿no? Ese 70% de ese 20% sigue informándose así. Sí, es verdad, las formas de comunicación siguen siendo las tradicionales, la televisión sigue siendo importantísima. En temas de conocimiento, cuando a veces yo hablo de conocimiento me refiero a que la gente te reconozca, que sepa quién eres, solamente convierte en la foto. Y eso para un político es lo que más le cuesta trabajar. Pero también, Javier, le tengo fe a las plataformas digitales. Creo que están haciendo un gran trabajo, creo que está penetrando también en cierto electorado, y en especial en ese electorado de entre 18 y 35 años, que ya va a superar el 50% del conglomerado, del padrón electoral. Así que no es menor, creo que todavía sigue siendo ciertas redes, como el Twitter, por ejemplo, muy de poco impacto de profundidad, pero de fuente de información para los medios tradicionales. Así que sí, ese es el desafío. Yo creo que la comunicación hay que cambiarla. Yo particularmente, de ser una abogada muy formal, medio estricta, muy rígida, he pasado a evolucionar en mis redes, justamente porque es la nueva forma de comunicarnos. Así que sí, con esa cancha inclinada y esas condiciones todavía tenemos que participar. Cancha inclinada, esas condiciones, con árbitro vendido. Árbitro sesgado. Cuando éramos jóvenes en Guayaquil decíamos otras cosas. Sí, sí, un poquito más subido de tono. Pero hay buenas noticias, en tu caso personal, porque la gente ya lo sabe, se anuló la famosa glosa de 41 millones de dólares, no poca cosa, de un proyecto bellísimo para la ciudad de Guayaquil, una ciudad tan deficitaria en parques. Necesitaba un parque que es único en América del Sur, el parque Samanes, que, dicho sea de paso, está bastante descuidado ahora, que también es perverso. Porque claro, como fue obra de la Revolución Ciudadana, no hay que ponerle tanta atención. Pero la buena noticia es que se anula esa glosa y eso demuestra que, bueno, cuando se la persigue, se pelea, se lucha, no se ceja, las convicciones te tienen ahí y tú tienes fama de ser una mujer guerrera, logras la anulación de esa glosa. Bueno, han sido casi cinco años duros, durísimos. Yo no puedo dejar de decir que no he derramado varias lágrimas por la glosa de Samanes, pero sin duda alguna, finalmente el Tribunal Contencioso Administrativo de esta ciudad resolvió, apegado a la fuente del derecho, a las pruebas probadas en un proceso sin presión mediática, sin presión de ningún tipo, resolvió este viernes pasado y resolvió anular la glosa en virtud de los alegatos que presentaron, que presentó mi defensa técnica. Yo estoy sumamente agradecida con mi grupo de abogados. Entre ellos tu hermano. Entre esos mi hermano que me defendió, fue mi abogado principal en la audiencia de juzgamiento y bueno, que desde el día uno, ya sabes lo que es cuando uno deja de ser funcionario, tratar de acceder a la información, a los papeles, certificaciones, todo se te pone difícil, pero luego de este arduo camino llegó la justicia un poco tarde, porque esta demanda y este proceso había sido suspendida a su audiencia de juzgamiento, me parece que más allá de seis u ocho veces, todos los funcionarios ya habían logrado desvanecer la glosa, entre esos funcionarios de altísimo nivel, mi viceministra, subsecretarios, coordinadores jurídicos, entre otros. Esos dineros, perdón a las interrupciones, Marcela, jamás se movieron de las arcas públicas. Además, siempre estuvieron en las arcas estatales, fue una transacción de una compraventa de terrenos entre el ISFA, que es un instituto, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Ambiente. No me quiero imaginar si esto hubiese sido una transacción con un privado, la historia sería otra, pero sin duda alguna lo que sucedió es que se demostró primero que nunca existió, ni antes ni hoy, prejuicio al Estado. En segundo lugar, los 41 millones de dólares jamás estuvieron en los bolsillos ni de Marcela Guiñaga, ni de su familia. Y por último, que estaba claro que esta glosa era injusta, ilegal, ilegítima y solamente por la fuerza del abuso de la persecución es que se la determinó. Ahora, yo creo que también fue clave que el Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional le ponga límites a la Contraloría, porque la Contraloría tenía por práctica, vamos a ver si las nuevas prácticas terminan imponiéndose, ¿no? Abrir el proceso y luego, a pesar de que tiene términos, no hacer caso a los términos y tenerte con la espada de Damocles ahí sobre tu cabeza, hasta que llegó la Corte Constitucional y le dice, señores, si ustedes no cumplen los términos, se anulan las glosas, ¿no? Mira, yo quiero hacerle un reconocimiento también a cientos de funcionarios de la Contraloría, ¿no? Que hay de los buenos, pero que lamentablemente en este deterioro de la institucionalidad por los pseudo-contralores, entre esos el señor Sely, destruyó el objetivo principal de la Contraloría, que es auditar el correcto uso de los fondos públicos. Y eso está bien, bien por el bien de todos los ecuatorianos. Pero lamentablemente se usó para presionar formas de pensar, para emitir formas de juicios contra ciertos funcionarios, contra ciertas obras y también, por otro lado, sin duda alguna, para acallar a mucha gente. En ese momento creo que se vino abajo el prestigio de la Contraloría. Era rumores, aquí en la ciudad de Huaycal se escuchaba que el hermano del señor Sely, Sely y compañía, vendían las resoluciones a uno u otro precio. Y mira, yo, mucha gente y algunas entrevistas me preguntan, ¿qué sientes contra Pablo Sely? Yo lo único que te puedo decir es que yo a él sí le deseo un juicio justo, un juicio donde él sea sentenciado en virtud de las pruebas. Pero que no se libere del juicio tampoco. Pero que no se libere de él y que no quede impunidad en los actos. Porque claro, un amigo muy entrañable y querido que tenemos los dos me decía, está bien, pero no te hicieron justicia. Porque quién te va a volver las lágrimas de tu familia, las formas como te señalaron, como te acusaron. Esos malos auditores que se prestaron esos informes deberían en un momento resarcirte todo el perjuicio causado. Yo quiero decir que sí, así debería ser. Pero, ¿sabes qué, Javier? Yo he decidido, digamos, no odiar. Creo que al Ecuador no le hace bien odiar. He dado un paso adelante. He pensado en que es hora de que nosotros trabajemos desde el amor, desde la pasión de esta tierra que nos vio nacer. Y eso es lo que yo quiero. Este es un capítulo de mi vida que espero cerrar pronto. Es una obra de la cual me enorgullezco. Te juro que cada vez que voy a Samane siempre digo que es el hijo que no me ha dado la vida. Esa obra, verla ahí, monumental, que la gente... Pero no está un poco deteriorada. Está deteriorada por un tema de falta de voluntad. Te digo, si yo fuera la autoridad municipal, y así le he pedido a nuestro candidato Aquiles Álvarez, que pida la administración del Parque Samanes. Que pida la administración de la Isla Santay. ¿Por qué? Porque son los espacios de pulmones de recreación para los guayaquileños, que no es menor. Si queremos luchar para bajar los altos índices de violencia, comencemos por darles espacios de recreación a nuestros jóvenes. Claro, claro. La cultura común... Aquí los tienes administración, los tienes, si no me equivoco, Parque Samanes Inmobiliar. Ajá. Y... O sea, gobierno central. Gobierno central. Igual las Islas Santay. Ya. Bueno, ahí se podría empezar a explicar por qué están en abandono, ¿no? Pero quizá tú, como prefecta, puedas meterle un poco de mano al tema, ¿no? Porque la verdad es lo que acabas de decir, ¿no? Si no hay un instrumento cultural, artístico, no vamos a bajar los índices delincuenciales. Con mayor represión no se bajan, está aprobado en todas partes del mundo. Mira, a veces creen, digamos, me causa hasta tristeza, ¿no? Cuando tú escuchas... Es que para combatir la delincuencia y la inseguridad necesitamos más camionetas, más cámaras, más policías, más fiscales, más jueces. No. Y una parte, no todo. Sí. Si un policía no está capacitado, si un policía no tiene dónde dormir, si no tiene cómo tener su rancho, es obvio que no va a trabajar debidamente. Y si tú... Y si una ciudadanía no tiene en dónde divertirse, no tiene en dónde... Pero si al mismo tiempo un joven no tiene dónde distraerse, un joven no tiene posibilidad de hacer deporte, un joven no tiene alternativa luego de haber estudiado, de ingresar a la universidad, ir a un instituto técnico y seguir, digamos, condenado a esos indicadores de pobreza, ni más camionetas, ni más cámaras, ni más jueces lo van a resolver. Pero bueno, la anulación de la glosa, déjame decirlo a mí, te viene oportunamente, a pesar de las lágrimas derramadas, porque cae en un momento también de campaña electoral. Y de todas maneras eso te da mucha fuerza moral, yo digo, incluso ética. Y una persona revolucionaria, su superioridad, desde mi perspectiva, radica en su ética, ¿no? Un poco lo que acabas de decir. Una persona revolucionaria no anida en su alma la venganza, por ejemplo, ¿no? Correcto, así es. Porque hay que tender a ser superiores, ¿no? Desde la arrogancia... No ser iguales a ellos. Sí, exacto. No responder con la misma bajeza, ¿no? Así que desde esa perspectiva creo que cae bien, porque es un argumento fuerte, ¿no? Me persiguieron y aquí estoy. He respondido, no me doblegué. ¿Lo ves así? Lo veo así. Lo veo como una, digamos, una forma también de darle un poco de certeza a mi familia. Eso de que la familia a veces te dice, no, ya basta. O sea, ¿hasta qué hora? ¿Por qué más de la política? Porque yo creo en la política. Sé que cuando tomé la decisión de meterme en este mundo, las acusaciones, las tormentas, iban a ser parte de mi vida cotidiana. Sin embargo, de eso, hoy, bueno, el tener esta noticia reivindica no solamente el buen nombre de mi familia, la honorabilidad de todos los míos, sino también de cientos de funcionarios públicos, Javier, que trabajaron conmigo 14, 15, 16 horas diarias sin parar para hacer un sueño realidad. Que hoy camino en él, que puedo ir a correr en él. Y yo de eso me siento, creo que absolutamente motivada. ¿Quién te lo diseñó al parque? ¿Sabes quién lo diseñó? El arquitecto Mórtola, que hoy ya no nos acompaña. Ricardo Mórtola. El que hacía estadios de fútbol. Sí. Él diseñó Samanes, que solamente tiene una intervención del 30%, pero es una área protegida de casi 800 hectáreas, que tenía una cantidad de cosas que tenían que irse cumpliendo fase a fase. Lamentablemente, insisto, el poder del odio, de la división, de estos antagonismos, de ponernos a pelear entre nosotros los ecuatorianos, pudo más a que una obra tan hermosa como esta contigo. Ahora, Mórtola, hay que decirlo, ¿no? El más bonito estadio que él diseñó fue el Capuel. Ahí vamos a discrepar, pero bueno, está bien, está bien. Esa es una provocación. Marcela, he estado revisando la Cotá y la verdad me he quedado preocupado, porque a pesar de las enormes atribuciones que le otorga la ley al funcionario provincial, por otro lado lo estrangula, porque no le permite acopiar los recursos suficientes para... No tiene ingresos propios. No tiene ingresos propios para hacer semejante cantidad de trabajos que tiene que hacer la prefectura, ¿no? Promocionar la agricultura, hacerse cargo de las vías, tenerlas en muy buen estado. El tema ambiental, bueno, tú vienes de una matriz ambiental en la prefectura. La prefectura tiene que hacer todo, pero se la ata un poco a la prefectura. A los municipios se les da muchísimo más recursos. Se le permite tener recursos propios. A las prefecturas se les restringe. ¿Tú qué piensas hacer? ¿Cómo vas a manejar ese escenario de mucha restricción presupuestaria y de enorme y amplísimo escenario de trabajo? Bueno, lo primero es que sí, las prefecturas es una institucionalidad que en algún momento determinado debería llevarse un debate serio, frontal. La necesidad de que las prefecturas sigan constituidas como están, sigan existiendo como están, o vayamos a los gobiernos regionales, que es una figura que ya está establecida en nuestra norma constitucional y que son de elección popular. Ahora bien, yo creo que una decisión acertada de Montecriste fue que el Consejo Provincial esté representado por los municipios, porque tú tienes que trabajar en coordinación con ellos. Ya no hay consejeros ni consejeras. Ya no hay consejeros, y que permita esto hacer la planificación, el presupuesto estableciendo las prioridades. Más o menos, sí, dependemos casi que al 100% de los fondos del arca, digamos, del arca fiscal nacional, de la tesorería nacional, y eso le quita autonomía en el tema del desarrollo de sus actividades. Sin embargo, de eso, hay obras que se pueden hacer con alianzas público-privadas. Hay dos cosas, Javier, que están planteándose en todos los estudios que salen de necesidades los ecuatorianos. Los ecuatorianos reclaman dos cosas increíblemente hoy. Primero, seguridad, cosa que no pasaba antes. Y lo segundo, tener acceso a empleo, a ingresos, a una actividad productiva, a poder pagar tus deudas. Es decir, son las dos grandes preocupaciones que hoy mismo tienen los, no solamente los guayesenses, los ecuatorianos en términos generales, porque te salen lo mismo en todo el país. Así que hay que enfocarnos en buscar alianzas público-privadas con los pocos recursos que hayas. Hay que ver qué cosas nomás están comprometidas por parte de la actual administración respecto del presupuesto 2023. Habría que ver también en el año 2026 si vienen las revisiones de concesiones viales, cuánto benefician esto, digamos, a la provincia, cuánto puede hacerse con mayor inversión, eficiencia de los recursos para mejorar las vías, vías que deberían ser principales. Por ejemplo, no nos vayamos más allá de esta que se llama la vía E25, si no me equivoco, que es la que tú vienes de Machala a Guayaquil o Guayaquil-Machala, viceversa. Hay tramos que es de cuatro carriles y tramos que son de dos. Hay que ver cuál nivel de, digamos, de incidencia en los accidentes de tránsito han tenido una vía tan necesaria como esa. Y ahí tienes que ponerte de acuerdo con otros gobiernos. Tienes que ponerte de acuerdo con el gobierno central, porque habrá vías que tú no puedes intervenir porque son de la red nacional, pero las otras, sobre todo, que son las vías que te piden, sobre todo, las juntas parroquiales, que son los accesos a recintos. Aquellas personas que no pueden sacar ese pequeño, mediano empresario, que no puede sacar su producto porque no hay vías siquiera, no hay un puente. Entonces, hay competencias que debieron haber sido transferidas con recursos, como, por ejemplo, la competencia de riego y drenaje, que todavía está, entiendo, ya ejecutándose por parte de las prefecturas, pero no con el acceso a todos los recursos. Y, por otro lado, una incidencia en que tú tienes que coordinar con los municipios, porque, por ejemplo, en el caso de la provincia del Guayas, ganas con el 60% de la votación que está en la ciudad de Guayaquil, pero no atiendes a los guayaquileños porque no les das agua potable, no les das alcantarillado, ceras, bordillos, nada. Tienes que coordinar con la autoridad municipal. Así que, sí, creo que el debate debería ser comenzando por ahí. ¿La institucionalidad representa las necesidades de su electorado? Sí o no. Debates incómodos para algunos políticos, ¿no? Porque a algunos seguramente les gustará que la prefectura siga funcionando como está, pero hay que darla en beneficio del ciudadano. Las prefecturas también tienen que entrar a la reflexión de la organización territorial. Correcto. ¿Qué significa eso, Marcelo? Bueno, básicamente es planificar el territorio. Es decir, recordemos que una de las grandes amenazas que tiene la zona rural es la urbanización de las zonas que son destinadas a producción de seguridad y soberanía alimentaria. Eso es una de las cosas que hay que cuidar y para eso hay que planificar el territorio. Donde crecemos en monocultivos, donde crecemos en desarrollo, por ejemplo, de parques industriales, donde crecemos, digamos, para ampliación de vías, son algunas de las cosas que se llaman la planificación del territorio. Ahora, por otro lado, creo que es indispensable una competencia que tú dijiste, que es clave para la prefectura, no solamente del Guayas, de todas las prefecturas, que es la competencia ambiental. Guayas es una provincia enorme, muy grande, tan grande como Manaví, pero al mismo tiempo con una riqueza no solamente productiva, sino también de ecosistemas. Guayas tiene manglares. Estamos cerquita de un ecosistema manglar maravilloso. Hasta aquí, cerca en un ramal que todavía tiene vida. Tenemos que proteger los ecosistemas y los pocos pulmones que nos quedan en las ciudades, la calidad de agua que tomamos, que no es menor. Así que eso debería también ser una de las competencias que hoy mismo pueda desarrollarse con mucha fuerza. Desarrollo agrícola, ¿por dónde va? ¿Qué políticas se pueden promover, suscitar para hacer efectivo eso? Porque hablaste, por ejemplo, de soberanía alimentaria y eso tiene que ver, está íntimamente relacionado. Bueno, una de las cosas que tenemos que plantear es que nuestra población rural que está envejeciendo le dé opciones a los jóvenes, estos jóvenes que puedan ir a estudiar, quizás a la capital de provincia, pero al mismo tiempo que trabajen con tecnificación. No puede ser que seguimos sembrando arroz de la misma manera, en la misma cantidad de hectáreas, de la misma manera como hace 50 años. Podemos tecnificarnos, para lo cual tenemos que acompañar innovación más indicadores de productividad. Ejemplo, ¿por qué no pensar que aquí podríamos tener, primero, plantas de procesamiento de fertilizantes, que es el alto costo que le genera productivo a nuestros productores? Adicionalmente a eso, ver la posibilidad de acompañarlos con tecnificación. No solamente entregar semillas por entregar. Se entregaron bien, qué nivel de efectividad tuvo, accedieron a mejores y mayores mercados, mercados que tengan certificaciones, no solamente de sostenibilidad ambiental, sino, por ejemplo, de políticas sociales, como políticas de género. Esas mujeres que trabajan en el campo y que con eso han, por ejemplo, erradicado la violencia intrafamiliar desde sus casas. Muchas de esas articulaciones se requieren. ¿Qué nos pide el campo? ¿Qué nos pide el pequeño productor? Mira, esto antes era una política pública nacional, agrícola, que eran las unidades de almacenamiento. Hoy el agro te pide nuevamente tener unidades de almacenamiento. El almacenamiento da soberanía, Marcelo. Da soberanía, lucha contra la intermediación y la extorsión de la que es víctima el pequeño productor, el pequeño y mediano productor, pero también buscar la posibilidad de hacer alianzas público-privadas. Yo creo que es factible hacerlo sin ningún problema, buscar generar valor agregado. ¿Por qué no hoy bebidas, verdad, estas bebidas que hoy se nos venden como saludables, bebidas de, dicen los ganaderos que no debemos decir leche de arroz, pero bebidas de arroz, fideos de arroz, entre otras cosas, y muchas de la gama que nos puede producir el arroz en términos generales, hasta inclusive con la cáscara. Así que muchas de esas cosas creemos que debe implementarse en un plan de desarrollo e innovación productivo de la provincia. Si tú lees la COTA y miras artículo 262, 263, 264, constantemente se habla de la cooperación internacional y que los consejos provinciales están en capacidad de utilizarla. ¿Le quieres explicar a la gente por dónde va eso? Bueno, básicamente es que tú puedes acceder a cooperación técnica con organismos multilaterales internacionales, sin que esto quiera decir necesariamente acceder a lineantes de crédito. Pueden ser asistencias técnicas. Para eso yo creo que es importante una alianza estratégica con la academia. Guayas tiene universidades muy prestigiosas. Yo acabo de terminar mi maestría en una de ellas, como la SPOL, por ejemplo, para hacer esta alianza para temas de mejoramiento de semillas, un banco de semillas debidamente certificado. Hacer cooperación con una institución que hoy está venida a menos, pero que fue también su reconocimiento en su momento, que es el INIAP, el Instituto de Investigación Agrícola de nuestro país. Certificaciones de semillas que tienen ahí. El INIAP está prácticamente desaparecido. Está prácticamente desaparecido. Es una pena. Hay cientos de personas y expertos investigadores que han hecho un trabajo maravilloso. Pero no solamente miremos el Guayas desde el ámbito agroproductivo. También pensemos en el sector camaronero, en el sector pesquero, en el sector turístico. Porque si algo que tiene esta provincia es que tienes desde Manglares hasta Bosque Seco, tienes la Cordillera, también Chongón-Colonche, tienes playas, una de las playas más hermosas del Ecuador, que es Playas, General Villamil. Así que creo que hay mucho de eso que hay que articular en esta lógica de generar trabajo para los guayasers. Además, esto es muy coherente. Has hablado de soberanía alimentaria, desarrollo tecnológico, cooperación internacional. Por ejemplo, se me ocurre, si tú golpeas la puerta de Naciones Unidas, desde este espacio más reducido, digo, prefecta de la provincia del Guayas, te van a abrir las puertas. Porque es política internacional hablar en todas partes de este planeta de soberanía alimentaria, por ejemplo. Por supuesto, acercarte a la FAO, acercarte a otras instituciones internacionales que tienen acceso y posibilidad de cooperación, por un lado, pero por otro lado también que hoy tienen una mirada, luego post-COVID, los indicadores de violencia, los indicadores de desigualdad, de enfermedades mentales han aumentado, no son menores. Por lo tanto, ahora que tú puedes hacer un proyecto con una vinculación de política de género, entre otras cosas, mira, son ganar, ganar por donde tú quieras que lo veas. La revolución digital, no es solamente entregar tablets, sino poner acceso digital, claro, a nuestros jóvenes, sin duda alguna, pero a nuestro agricultor también, que sepa poder investigar qué plagas actuales están llegando a la región, de qué forma, a través de qué productos. Es decir, el acompañamiento digital es indispensable hoy para producir. Pero también lo otro es que tú tienes que la prefectura del Guayas, su sede principal está en pleno centro de la ciudad de Guayaquil. Cuando tú tienes que atender a la ruralidad, ¿por qué no se acerca la prefectura a la gente? Más cerca de los cantones quizás más cercanos, sin que esto quiera decir mayor generación de burocracia, utilizarlo eficientemente lo que hoy existe. ¿Dónde te irías tú con la prefectura? Mira, yo creería que podemos impulsar una oficina como la Dirección de Fomento Productivo, o Agrícola, como llaman algunos, en pleno Cantón Daule, no necesariamente en la ciudad de Guayaquil. El nivel de acceso, tendemos también que verificar, le he pedido al equipo que está trabajando en el plan de trabajo, la articulación con las alcaldías para poder llevar adelante, por ejemplo, algunas competencias. Y ellos van a ser tu cuerpo colegiado. Además, ellos son el cuerpo colegiado, ellos aprueban la planificación, ellos aprueban el presupuesto, las prioridades, todos seguramente van a pelear por las prioridades de sus vías para sus cantones, las necesidades son enormes, el recurso es poco, y también llevar adelante una obra que hoy ha generado mucha polémica, que es el dragado del río Guayas. Yo te lo digo como un exministra de Ambiente, yo no te podría decir que estoy en contra del dragado, per se, porque es una obra técnica, pero es una solución temporal. Porque mientras tú no resuelvas la sedimentación que viene por la deforestación de la cuenca, alta del río Guayas, digamos, tú vas a tener gran sedimento todavía. El problema es que esta obra que debe ejecutarse, si ya está adjudicada, como digamos todos conocemos, o así se escucha, hay que ejecutarla, pero con una abeduría ciudadana. Porque el levantamiento de sedimento es altamente riesgoso. No sabemos qué hay en el sedimento. El sedimento tiene que ser monitoreado por laboratorios certificados, con biólogos y acompañamiento. ¿Dónde ese sedimento va a ser desalojado? ¿Dónde va a ser puesto? Muchas de esas cosas requieren transparencia hoy más que nunca. Creemos, y mi equipo de trabajo también propone, que hagamos el gobierno abierto del uso de los recursos de la prefectura. Donde tú online puedas saber inmediatamente, vas allá de lo que te pone la ley, lo que tienes que cumplir, que sepas básicamente cómo generar el empoderamiento ciudadano en la construcción de un presupuesto provincial. Estaba revisando mis apuntes porque también puedo hablarte de los artículos 271, 272 de la COTAD, porque son importantísimos tamaños, necesidades básicas. Claro, densidad poblacional más necesidades básicas insatisfechas son los que dan el resultado de la asignación presupuestaria. También quería decirte, porque tienes atribuciones en las vías, no es santo de mi devoción, lo puedo decir, el Fondo Monetario Internacional, pero el Fondo Monetario Internacional también está hablando de la importancia de las vías por lo que significan para el bienestar de la gente, porque no es solo construir unas vías, porque ¿te acuerdas? En la época de la Revolución Ciudadana, carreteritas nomás hicieron, ¿no? Y no querían nunca reflexionar sobre lo que significaban, significan y siempre significarán las buenas carreteras, ¿no? Incluso desde el punto de vista psicológico. De seguridad. Sí, te da satisfacción, alegría. Sí, nos pasa a todos, ¿no? Recorrer una buena carretera no vas con la tensión con las carreteras que solíamos tener y que hoy se están deteriorando por eso, por lo que ya dijiste, ¿no? Una cierta perversidad, ¿no? Y todo eso tiene que la gente entenderlo. Habrá de todas maneras, Marcela, tensiones con el gobierno central. ¿Qué has pensado con relación a eso? Mira, yo creo que uno tiene que ser claro en la propuesta. Creo que la propuesta tiene que tener avalizado su apoyo ciudadano. ¿Quién se podría negar a la ampliación de la vía a cuatro carriles Guayaquil Machal? Cuando le ha costado la vida a muchísima gente. Creo que también hay que ver esto. No solamente hablar de ampliación de vías a cuatro carriles. Claro que soñamos que Guayas tenga sus vías principales de cuatro carriles finalmente. Algún día no muy distante. Pero aparte de eso... Desde que vienes de Jujan, todo eso... Toda la vía, absolutamente. Pero aparte de eso, también pensar que hoy los indicadores de inseguridad se suman al problema de las malas vías. Donde tú mañana te quedas dañado y eres asaltado de paso. O sea, se te daña tu vehículo o tienes un accidente de tránsito y te asaltan. Entonces lo que creeríamos ahí que también es poner los puntos de seguridad. Otra de las cosas importantes es que, bueno, discutir el tema de los peajes. Hay una obra que han anunciado aquí muy... Digamos, ahora se habla mucho de ella, que es el Quinto Puente. Este Quinto Puente que saldría directamente desde el puerto para alivianar toda la transportación de carga. Pero adicionalmente para reducir los tiempos de transportación. Con lo cual, ganar, ganar sería para el sector productivo. Bueno, ¿cuáles son las condiciones? Me dicen que los estudios ya estarán listos. O están listos. Bueno, conocer en qué condiciones son. Si el peaje es de tal monto o no. Si el sector transportista, en términos generales, el sector productivo, puede pagar eso. ¿En qué condiciones? Etcétera. Creo que son algunas de las cosas que hay que revisar al detalle. Pero sin duda, Guayas, que es una provincia enorme, requiere de esta atención, digamos, por supuesto, con concesiones. Yo no estoy en contra de las concesiones. Siempre y cuando sean en beneficio mayoritario de las grandes mayorías, se pueden hacer en condiciones favorables para la gente. Ahora, ¿cuándo dice la ley que deberías renunciar a la presidencia de RC5? Bueno, no tengo que renunciar porque no es una inhabilidad para ser candidata. Yo, sin duda alguna, estoy y he pensado que debería plantearle al Buró Nacional encargar la presidencia en los próximos días, una vez que sea inscrita como candidata, para dedicar mi tiempo completo a poder promocionar nuestras ideas, nuestro plan de trabajo, hacer el debate. Insisto, espero que esta campaña sea de ideas, sea propositiva, no del insulto, de la descalificación, porque la gente ya está cansada de eso. La gente, la verdad, es que está harta. Todos queremos mejores días. Todos, de alguna manera, hemos sido asaltados o alguien ha perdido el empleo en su casa. Todos tenemos un migrante hoy en nuestras familias. Así que sí creería que debemos enfocarnos en las propuestas propositivas del debate constructivo para tener un mejor guayazo. Esta inseguridad social, esta fragilidad en la que vivimos se parece un poco al COVID, ¿no? Tarde o temprano te va a llegar. Tarde o temprano te toca. Sí, te va a llegar. Y ahí tenemos que mejor reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos. Digresión. Me voy a otro espacio porque estoy frente a la presidenta del movimiento. Ahora me pongo la otra camiseta. Con tal de que te saques la amarilla, ponte por la... Jamás, barcelonista está la médula. No, lo que quería decirte, y ya lo mencionamos al principio, más de 11.000 candidaturas. Yo no quiero entrar en detalles porque me parece que también es parte de esas pequeñeces que de todas maneras afloran, ¿no? ¿Por qué él y no yo? ¿Por qué a este...? Porque el traidor que dijo tal cosa está aquí. Y entonces hemos estado repletos de información. Advierto, como tú lo sabes, que en las redes también se miente brutalmente, ¿no? Sí, sí. Muchísimo. Y es una mentira impune porque nadie se hace cargo luego de lo que ha dicho, ¿no? Pero lo que se ha dicho, y mucho, es que al escoger los compañeros y las compañeras de la tendencia para las distintas candidaturas, no se ha hecho un trabajo muy riguroso. Y eso te toca a ti directamente como presidenta. Yo sé que como presidenta tampoco estás ahí en el día a día y conoces a todo el mundo y revisas los nombres y revisas el currículum. Alguien me decía, puchicas, de cara a la enorme cantidad de traiciones que sí se ha sufrido, debería de haber un test psicológico a los candidatos y candidatas para saber, oye, ¿este tiene tendencia a la lealtad o este es un traidor en potencia, no? Bueno, ¿tú cómo te sientes frente a esa enorme cantidad? Está en redes, no está demostrado claramente, hay muchos rumores, circulan muchas mentiras también, pero ¿tú cómo te sientes? Bueno, te puedo decir que este trabajo altamente ingrato de selección de candidatos ha sido complejo, desgastante, extenuante muchas veces, pero también debemos reconocer que pensando que entre nosotros, solo entre nosotros, vamos a ganar las elecciones, es nuevo. Si queremos hacer cambios profundos, si queremos recuperar el país, si queremos que vengan días mejores, también tenemos que saber que hay que abrir el habanero, a veces no necesariamente con las personas que nosotros quisiéramos, pero que nos permite, sin duda alguna, asegurar un bien superior. Entonces voy a hablar de ahí algunas candidaturas que han sido polémicas, no puedo dejar de mencionar de la de la alcaldía de Esmeraldas, que ha sido arduamente polémica. Yo he dejado a mis directores provinciales que seleccionen los mejores cuadros, que busquen la posibilidad de tener una incidencia de logros, de resultados favorables. Entonces, sin duda alguna, habrán lugares donde ganaremos y habrán otros donde vamos a perder. Pero que a veces la deficiencia de la propia organización en cuadros de liderazgo, que puedan tener resultados positivos, nos ha hecho ver hacia otro lado, nos abocó a que tengamos que buscar hasta en otras filas, muchos de ellos. También otra de las cosas que discutimos es qué pasaba con aquellos cuadros que en su momento participaron en la consulta del sí. Y si nosotros nos poníamos muy rigurosos, el 70% apoyó el sí. En un momento sí de desinformación, donde nos acusaban de todo, con una remetida de la prensa tradicional. Y que muchos de ellos hoy reconocen que se equivocaron. Se equivocaron haber apoyado una consulta que nos ha traído el desastre que hoy tenemos institucional. Pero ahí, perdón las interrupciones, pero ahí por otro lado tienes a gente que dice, yo nunca lo dudé, yo nunca tuve esa flaqueza, yo nunca me dejé tentar por el sí, el siete veces sí, y no estoy en ninguna lista. Sí, sí, sí. Pero resulta que ese puede ser un gran compañero, pero que sus condiciones de participar, digamos, son cuesta arriba. Yo siempre he creído que es difícil decir ganemos con los leales nomás y veamos qué pasa. El poder, querido Javier, se lo disputa en las urnas. Si tú no ganas, a veces es muy difícil hacer cambios. Pero también es cierto que cuando ganas, terminas perdiendo, ¿no? Como nos pasó con Moreno. Así que el llegar al punto de equilibrio perfecto no ha sido fácil. No te podría decir que creo que todas las decisiones son acertadas. Nos estamos jugando en algunos territorios con algunos cambios, un poco inclusive saliendo nosotros de esa zona de... Tratemos de dar el paso a ver si esta persona sirve. Es que por lo que acabas de decir, muchas veces ganando perdemos. Sí, sí, sí. Lo que nos pasó con Moreno. Sí, claro. Y esa puede ser, ese puede ser un diagnóstico de... Ahora tienes la ventaja de que ya sabemos que es... Pero Moreno que era, digamos, lo más cercano a la supuesta lealtad. Claro, claro, ya lo sé, pero digo, ese puede ser el gran trauma que aún queda en la base. Oye, nos traicionaron de manera brutal. Nos vamos a correr el riesgo de otras traiciones. Una de las cosas que, bueno, nos puede pasar. A mí alguien o algunos militantes o directores me preguntaban, pero ¿qué pasa si llega y nos niega? Puede suceder. Yo estoy segura que de eso va a pasar y va a pasar de algunas. Pero somos una organización diferente, diferente a las demás. Hemos vencido la adversidad, trataron de proscribirnos, finalmente tenemos números, logramos tener nuestros colores, nuestra imagen, nuestro nombre, contrató pronóstico. Y hoy, con ese desafío, vamos a participar en todas las provincias del país, que era impensable así unos pocos años. Por lo tanto, lo que le pido a la militancia es cautela. Cautela, serenidad. El bien mayor no solamente somos nosotros. El bien mayor no solamente es la revolución ciudadana. El bien mayor se llama Ecuador. Y por eso también a veces hay que abrir los brazos, digamos. Por más que a veces quisiéramos tenerlos cruzados. Abrir un poco los brazos, estar atentos. Y en su momento determinado también desenmascarar al que se siente, habiéndonos utilizado, para después tener su propia agenda, desenmascararlo con la gente. Porque entonces esa persona sí no merece, no estar en nuestra fila, no merece hacer política. Ahora, intento meterme un poco más en Marcela Guiñaga, porque eres presidenta de un movimiento que se inscribe dentro de la corriente progresista. Así es. Y es bien importante eso, en un mundo en donde estamos rodeados de neoliberalismo. Se dice fácil neoliberalismo, pero las consecuencias del neoliberalismo son atroces. Porque es un modelo muy perverso, que no se preocupa por la gente, que pone en último lugar a la gente, y estamos asistiendo al deterioro de la educación, al de la salud pública, y no es cualquier cosa el deterioro de la salud pública. Un pariente que no puede ser atendido, que no puede comprar la receta, lo estás condenando a la muerte de frente. Entonces, el progresismo lucha contra ese neoliberalismo, que teóricamente tiene pocas cosas. Lo que tiene es una práctica muy perversa. Poner, como decía Rafael Correa, poner siempre al capital por encima del ser humano. Una persona progresista lucha contra eso, debe de luchar contra eso. ¿Te sientes plenamente una mujer progresista? Mira, progresista, pero más que eso, yo creo que soy una mujer que busca, siempre lo he dicho, yo salí de la zona de confort para hacer política. ¿Eras abogada que trabajaba en un bufete jurídico? Abogada, en un bufete jurídico en ese entonces, bastante exitoso de la ciudad de Guayaquil. Podría haberme dedicado solamente a ser dinero, hasta que un día tuve la decisión de dar y pensar que podría hacer de la política darle a otros lo que yo tuve, que yo tuve por el esfuerzo de mis padres, no habiendo sido funcionarios públicos nunca. Así que eso lo hice y creo que hoy indispensable, y me comprometo sin duda alguna a no bajar los brazos, porque me resisto a pensar, Javier, que este es el Ecuador que merecen tener mis sobrinas, mis sobrinos, tus nietos, los hijos de todo el mundo. Este no es el Ecuador que quiero. Yo no quiero el Ecuador donde una niña no puede salir a tomar un taxi, una joven, una joven universitaria, porque la violan y la agreden. Ese no es el Ecuador que merecemos tener. Y por eso creo que lo más conveniente es tener una sociedad un poco más justa. Lo que tú acabas de decir, nosotros no podemos tener un modelo de extrema derecha, porque simplemente la política social desaparece. Y es lo que estás viendo en el Ecuador hoy día. El que muera un jubilado, seguramente al gobierno de turno no le importará. Pero es el abuelo de alguien, es el padre de alguien. Y eso sin duda alguna te marca la vida por el resto de tu existencia. Yo he tenido la posibilidad hoy, mira, luego del COVID, que a todos nos cambió la vida. ¿Te dio COVID? Me dio COVID, me ha dado dos veces. Ah, mucha. Reincidente. Reincidente. Este, pero bueno, luego del COVID, yo vivía en Quito, me tocó venir a vivir a Guayaquil. Pensé que mi vida política acababa porque salía de legisladora, no corrí para nada en las elecciones pasadas. Pero creo en el proceso y seguí defendiéndolo y seguí luchando. Hice campaña. Y aquí me ves, ¿no? Tratando de organizar a la revolución ciudadana, que no es fácil, que es complicada. Me tocó regresar a Guayaquil a cuidar, como yo siempre digo, a los dos hijos que me han dado la vida, que son mis padres mayores. Y bueno, mira, he tomado el desafío. La política no es fácil, no es fácil para las mujeres. Te tratan de acanallar todos los días. Todos los días te insultan, te ponen algún epíteto, te hacen pareja de alguien. Si una mujer llega a lugares destacados, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Esa pregunta maldita, esa duda maldita, ¿no? ¿Por qué será? ¿Cómo viste? ¿Por qué será? ¿Quién se lo pagará? ¿A cambio de qué? ¿Por qué vive ahí? Seguramente el que vive ahí es porque es amigo de otro. Y esas historias que te inventan alrededor de las mujeres en política, ¿no? Pero, mira, yo estoy convencida de que el cambio, las que estamos aquí resistiendo, estamos haciendo el cambio para las que vienen. Así que no voy a bajar los brazos, voy a seguir luchando. Creo que hoy necesitamos una sociedad, más que nunca, hoy, en este momento, de progresismo. Bueno, Marcela, más todavía, cierro un poco más la reflexión. Y perdóname tener que hablar desde la primera persona, ¿no? Sí, apoyo al progresismo. Y, claro, yo no soy afiliado, nada de eso, ¿no? Y no me jacto de eso, simplemente es un dato. Es un dato, ¿no? A veces he utilizado instrumental marxista, sin ser yo un gran conocedor del marxismo. Pero el marxismo nos ha permitido entender el funcionamiento del capitalismo. Desde mi óptica, ese es un gran mérito del marxismo. Yo, sin instrumental marxista, no podría entender claramente cómo funciona el capitalismo. Y todas estas distopías a las que nos está llevando, ¿no? Reitero, no soy un experto en el tema. ¿Te asusta un marxista? No, no me asusta. No me asusta. Yo creo que me asusta aquellos que te venden la moral, supuestamente, de luchar contra la justicia, contra la pobreza, contra la corrupción, y son los primeros partícipes de los consejos a tu honor. Eso es eso. Porque esos son los que te señalan. Eso es lo que en este país se los reconoce como gente de progreso, gente que ha superado, gente que... A eso les tengo miedo. Pero mi padre siempre dice que a los muertos no hay que temerlos, sino a los que se quieren pasar de vivos. Así que no, no me asusta. ¿Tu padre es político? Mi padre no es político. Creo que es un político frustrado, sin duda alguna. Y bueno, muchas de las cosas, como somos sus hijos, están reflejadas en la educación que él nos ha dado. Y con Rafael Correa, ¿has resuelto todas las discrepancias que pudiste haber tenido en un momento dado? No todas. Es como una relación, como dirían los pelados el día de hoy, una relación tóxica. Pero nos llevamos bien, nos queremos, nos aporreamos de vez en cuando también. Sí tenemos nuestros días difíciles, porque yo en este momento de mi vida, te digo, madura, siempre digo que ahora reacciona diferente como hubiese reaccionado hace 10 años atrás en alguna entrevista, a veces medio majadera. Sí, le digo lo que pienso, lo que creo, en mi lógica de estar aquí. A veces él tiene una mirada estando distante, que no es la misma que si estuvieras acá, en el día a día. Entonces sí tenemos nuestra discrepancia, que me parece es válida, yo lo respeto, lo quiero, es mi amigo, entrañablemente es necio, por supuesto ya sabes, necio. Pero bueno, ahí tratamos de resolver nuestros pequeños desafíos y problemitas a veces que hay. Es que también ya son muchos años afuera, ¿no? Sí, muchos años afuera, mucho dolor, heridas que hay que sanar, ¿no? Hay que sanar con el tiempo. Yo siento que él a veces se frustra por no ir más rápido, porque nos pregunta todos los días, ¿cómo es posible lo que veo en la televisión? ¿Qué pasó en el Cristo del Consuelo? ¿Cómo es que no está el Consejo de Seguridad operando en la ciudad de Guayaquil? Sí, era una lógica distinta, ¿no? Él ve que muchas de las cosas que se avanzaron, se hicieron con esfuerzo, hoy tienen un deterioro enorme, ¿no? Y creo que por eso sufre, ¿no? Sufre, en términos generales, sufre por compañeros injustamente detenidos. Sufre cuando, como todos, cuando tú tienes una boleta de escarcelación y a alguien se le ocurre decir, no la voy a cumplir. Si hubiese sido en el gobierno de Rafael, seguramente todos los medios hubieran dicho que es un dictador. No, es terrible. Tú eras abogada, te imaginas, el juez que da el aves corpus, al uno lo destituyes, al otro lo destituyes y lo mandas preso. Entonces, el mensaje es clarito. Tú, juez, hombre o mujer, no te atrevas. Sí, 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 cuidado, no te atrevas. Porque ya sabes lo que te va a pasar si te atreves. Entonces, es de una fragilidad total lo que estamos viviendo. Mira, yo alguna vez que, y esto es público, que hablé con el señor Guillermo Lazo, le dije, es hora de que se rompa el círculo de la persecución. ¿Y qué te dijo? Le dije, en términos generales, usted hoy es presidente, va a dejar de ser presidente. Así como las familias de muchos sufren hoy, la suya también puede sufrir. Paremos, llame, convoque un diálogo nacional con la prensa, hagamos esa gran agenda que decimos. Me dijo que sí, que le parecía una buena idea. Nunca pasó. Tres días después de eso fue a decir que éramos parte del triunvirato que lo quería tumbar. Me dolió porque yo fui, le hablé a la cara, le dije, aquí estoy, usted tiene todo el poder para saber qué pienso, dónde me reúno, qué hay en el contenido de mi teléfono. Tiene el poder para hacerlo. Yo soy una mujer de clase media, toda la vida lo fui, pero yo no le voy a permitir que usted diga que representamos a una organización al margen de la ley, porque no lo somos. Y bueno, esperaba que eso suceda. Le dije, deben entender que las reformas al Código de la Democracia han provocado lo que usted está viviendo el día de hoy. Su movimiento, su partido lo aplaudían. Eso no es generar gobernabilidad, lamentablemente. Y esa atomización de la Asamblea la vas a ver reflejada en los próximos consejos municipales, con el método de asignación de escaños. ¿Nos va a favorecer? Sin duda que no. Pero les pudo más el odio, la persecución, la venganza, que pensar en el bien del Ecuador. Sí, va a ser más ingobernable el Ecuador. Absolutamente. Imagínate un municipio chiquitito con cinco concejales, va a llegar dos de la tendencia del alcalde y uno y uno y uno de cada tendencia distinta. Es terrible. Si puedes conversar con un presidente que está en el otro extremo de tu tendencia, de tu visión, y cuando hablamos de desarrollo agropecuario, fortalecimiento de las actividades agrícolas, soberanía alimentaria, si te imagino a ti, eres dirigente nacional, porque eres la presidenta del movimiento, ¿te sientas a hablar con el movimiento indígena? Sí. ¿Conversas con ellos? Bueno, no he conversado con ellos. Tengo algunos compañeros que tienen más cercanía con ellos. Pero sí, sería el momento ideal de poder conversar todos en algún momento determinado. ¿Qué opinas de Leonidas Isa? Yo creo que Leonidas es uno de los dirigentes más valiosos que tiene hoy la dirigencia, no te podría decir Pachacútic, porque Pachacútic es inentendible, la verdad, es incomprensible subaccionar, que de alguna forma traiciona sus principios, sus luchas, sus causas naturales. Pero yo nunca lo he conocido a Leonidas, nunca he tenido una conversación cercana con él. Me parece que él tiene muy claras, muchas ideas. También creo que en algunas ocasiones se ha dejado llevar también por la remetida de la opinión pública, con ciertos discursos disonantes en contra de nosotros. Pero yo creería que había un punto, hay un punto de convergencia. Creo que hay un punto en el que todos hablamos de poder construir un país desde las cenizas como estamos en este momento. Creo que sí, creo que es momento de hacerlo. Yo insisto, más allá de cualquier diferencia que pueda tener con algunos dirigentes de la Conalle, que sí los he tenido. Creo que también lo que le hicieron a Leonidas en su momento también fue al margen de la ley, completamente. A eso se ve abocado uno cuando hace la lucha de estas causas. Ustedes cuando están en la dirigencia política, digo, no hay fecha, ni calendario, ni horario para dormir. Casi me sale una canción. ¿Estarías dispuesta a coger un avión, irte a Europa y hablar con Rafael y encerrarse a una reflexión para que también el propio Rafael flexibilice sus posiciones? Yo sé que una personalidad así, no le puedes pedir tantas cosas de la noche a la mañana, pero sí, desde muchos otros sectores se piensa, pensamos, que ya llegó el momento de arrear ciertas posturas en beneficio de objetivos nacionales mayores y dialogar, conversar. La base tiene que seguir creciendo. Mira, a mí me parece que Rafael, más allá de sus afectos y desafectos que puede tener mucho sobre él, Rafael es un hombre sumamente humano, sumamente humano. Yo siempre conocí a ese hombre fuerte, rígido, lleno de energía para cambiar las cosas, hasta que muchas veces lo vi derramar lágrimas, por muchas circunstancias. Así que sí, creo que Rafael está en otro momento también, creo que es posible dialogar con él. Pero me duele cuando la gente dice, solamente la agenda de ustedes es que regrese Correa. No, la agenda de nosotros es porque en este país se respete la verdad. Porque tú no puedes ir por la vida tratando de apostarle a la política, pero te tomas la justicia solamente por la venganza del odio. Es notorio y claro que nosotros queremos, ojalá que Rafael en un futuro no distante, vuelva al Ecuador. Abrace a sus compañeros, abrace a su familia, a su madre que ya está muy mayor en este momento. Por supuesto que su nombre sea, otra vez le rezarse de alguna manera su buen nombre, su honra luego de toda la calumnia que le han hecho. Es un derecho básico la verdad. Cómo construimos democracia sin verdad, sin justicia. Pero también hay nuestra otra agenda, que la otra agenda sin duda alguna común y prioritaria son los ecuatorianos. Nosotros no es posible que hoy sacar una cédula sea casi que como en los años 80. Sí, hemos vuelto. Que tú quieras acceder a un servicio médico siendo afiliado y te digan que el call center no funciona. Qué terrible. Que no puedes acceder a tus medicinas, que no puedas caminar tranquilo y seguro. Qué terrible. ¿Tú te has dado cuenta que ya no tienes correos del Ecuador? Ya no existe correos del Ecuador. ¿Reparaste en eso? Que si tienes que mandar un paquetito o una carta tienes que irte a una empresa privada que te da un servicio que era público y que era bueno. Era extraordinario y que fue reconocido a nivel, me parece, internacional en temas de transparencia. Lo acabaron y ni siquiera nos dimos cuenta, creo. Que hoy las aduanas estén tomadas por aquellos que compran cargos públicos para, me imagino, supongo yo, no soy fiscal y no soy pesquisa, me imagino que para hacer algún acto al margen de la ley. Si tú quieres pagar 3 millones por un cargo público, no ha de ser por ninguna cosa buena, entre paréntesis. Así que sí, yo creo que esa es nuestra agenda principal. Sin dejar de lado que la verdad debe ser también parte de nuestros derechos humanos. ¿Cómo te informas tú, Marcela? ¿Qué fuentes usas para eso? Varias, varias. Tengo acceso a este resumen de medios tradicionales, plataformas digitales, redes sociales, que son parte de la información que normalmente llega a mí para estar al día. ¿Medios internacionales también están en...? Medios internacionales algunos, algunos, no todos, la verdad es que a veces el tiempo no me da. Hoy día me escribí a alguien por Instagram y me decía, ¿pero es usted realmente la que me contesta o es su equipo que me contesta? No, era yo realmente la que le estaba contestando muy temprano a las 6 de la mañana. Así que sí, trato de estar informada de todo y aparte en algún tiempo libre también leer. ¿Qué cosa? Ahora comencé, ahorita estoy leyendo el de Robert Greene, que es muy famoso. Las 48 leyes del poder. Bueno, y una de esas reglas es, mira, que yo se la recomendaría al señor Lazo. No confías al 100% en tus amigos cuando tienes poder. O si quieres conocer a alguien verdaderamente, dale un poquito de poder. Exactamente. Y ahí lo vas a conocer en toda su verdadera dimensión. Así es. Probablemente... Algunas de las cosas que trato, hago deporte, si no haría deporte todos los días me moriría de estrés. Hago otras cosas, ¿no? ¿Vas al cine? Voy al cine porque a mi novio le gusta mucho el cine. Me acabo de ver una película que la recomiendo. Apoyen la producción nacional, cantos de camino a la libertad, perdón. Buena. Me sorprendió un poco el guión, sí. Le comentaba eso a mis amigos porque me movió un poco la historia que yo aprendí en la escuela. Le da mucho realce al líder del ejército, bueno, al líder de la lucha independentista que es a León de Febrez Cordero, sobre... Él era venezolano. Era venezolano, sobre José Joaquín de Olmedo. Entonces, eso un poco me llamó la atención en el guión, pero una película interesante en estos tiempos, ¿no? Guayaquil germinó la libertad. Ajá. Guayaquil es cuna de la libertad. Así es. Bueno, hay unos debates todavía entre historiadores, ¿no? Todavía, sí, exacto. Pero bueno, hago eso, voy al cine, hago deporte. Antes disfrutaba mucho, también disfruto mucho ir a la playa, ya sabes, como buena guayaquileña. Pero antes disfrutaba ir también mucho a las áreas protegidas. Y me encantaba ir a Santay. Y hoy ya, pues, no puedes ir tanto a Santay porque está abandonada, está destruida. De esas cosas que solamente son incentivadas a veces por el odio, ¿no? Sí, qué crímenes, ¿no? Sí, terrible. Un paseíto en bicicleta saliendo del sur de Guayaquil. Desde el sur de Guayaquil cruzabas el puente en bicicleta, podías dar el recorrido dentro de la isla. En la aldea alcológica esa. Comías en la aldea y regresabas. O te ibas hasta Durán. O te podías ir hasta Durán con la... Si te daba el estado físico, ¿no? Así es, sí. Y regresabas. Una cosa maravillosa, maravillosa. Lindo, lindo. Además que, mira, Santay tiene 1.200 hectáreas de humedal ramsa. Qué maravilla. Que deben ser protegidos por todos, todos los guayaquileños. Y duraneños, ¿no? Porque Santay es de jurisdicción de Durán. Oíste un timbre, ¿no? Sí. Sí. Habrán sido los compañeros que ya nos dicen que... Que tenemos que terminar. Y le voy a decir que se compren un timbre un poquito más discreto. Ok. Sí, en efecto, hay que irse. Que haya suerte, Marcela. Muchas gracias, un gusto. La suerte tuya también es la suerte de muchas compañeras y compañeros. Sí, claro que sí. Y de la ciudadanía también. Por supuesto, hay que escoger. Pero dijiste una cosa que me parece clave. Y que quizá la hemos venido menospreciando un poco, ¿no? Y que hay que recuperarla. El voto. En esta democracia, el voto es la expresión mayor de esa democracia. Es el arma más poderosa que tiene un ciudadano en este momento. Y solamente para cerrar esta idea, si queremos recuperar la patria, querido Javier, debemos conquistar el Guayas. Sí, y hay que usar bien el voto. Ese exhorto no es broma cualquiera, ¿no? Lo quieren desprestigiar, pero nosotros lo tenemos que recuperar. Así es. Agradecerte, Marcela. A ti, querido Javier. Un gusto siempre. Gracias. Marcela. Marcela Aguiñaga ha estado con nosotros en esta entrega de martes 23 de agosto de 2022. Desde la ciudad de Guayaquil. Ahora con un poquito más de sol. Ni siquiera este arbolito nos ha terminado de proteger. Bueno, es que usted ya lo sabe. Todo en este mundo se mueve. Le agradecemos a usted su compañía. Pásela bien. Le agradecemos a usted.